La seca, digamos, no pierde en el... ¿Tenía una guillanina azul que no te lo pongo? Chico, cargamos agua. Bueno. Bueno, yo le doy la manada de las nieves. Pero las nieves no son trágicas. El león hace medio, a veces las nieves le quedaban grandes. Y la guillan... Después quedan con agua de vestido, los zapatos, todo que... Hola, Lenita. Hola, Lenita. Hola, Lenita. Oh, con la mamá. Hola, Lenita. ¡Socarao! ¡Socarao! ¡Helenita sola! Mirá, mirá. ¡Helenita! ¡Ele! 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 ¿Qué haces, qué hacemos, qué hacemos? ¿Qué 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 hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Sí, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos... No, vamos nosotros, somos un par de corrones, te aviso, nosotros vamos con un par de corrones, le puede estar la culpa a él, me voy a la mierda, bolas. Convidable cara. Ahora voy hasta la calle. La otra es mucho... Mirá para acá, dale. ¿Qué problema? ¿Cuál es el problema? Otra, vamos. El negro, el negro. Ahí está, ahí está, ahí está. Deja de correrse un gol, la concha de tu mano. Por lo menos. Quédate quieto. No hace un carajo y no se más que moverte. Me están muy dando... Mi hijo tuve... A lo mejor, señor. Sí, a bien. No queda la cara. No queda la cara, no queda la cara.